¡Suscríbete al canal! Un equipo con un ataque espectacular, así que cuidado con los contragolpes. Ahí se vienen los titulares para las chivas rayadas del Guadalajara. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. ¡Suscríbete al canal! Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. No da señales de ser muy atrevido con este 4-4-2. Y sí, pero fíjate que los dos laterales de mediocampista que están pueden sumarse a los dos de arriba. Me acuerdo cuando las chivas en algún momento las llamaban el ya merito, como que ya están casi a punto de... No, no se les da. Bueno, fue una época muy difícil para el club. El ya casi... No era casi nunca el ya casi. El equipo tenía todo, pero nunca llegaba. Llegó la época del 50 al 56 y fueron cinco subcampeonatos seguidos. Bueno, de ahí en más, rompieron con la maldición. Y los nueve años siguientes cosecharon títulos los que quisieron. ¡Cuidado con esto, puede ser! ¡Bien, ahí quitando la pelota! ¡Bien, ahí quitando la pelota! ¡Gol, Posi, puede ser! ¡Y salvado el balón! ¡Bien, ahí quitando la pelota! ¡Bien, ahí quitando la pelota! ¡Esto es penal, pero clarísima la mano! ¡Bien, ahí quitando la pelota! Hay expectativa enorme con el disparo Desperdició el penal Papá agarró de la mano y saliste La quiso poner ahí pegadita al palo Se le fue larga Que cerquita estuvo el empate Beltrán Enorme la categoría detrás de esa pelota Gran centro Jugada que no termina en nada Alguien lo rechazaron fuertemente Prepara en la garganta Maravillosa la extensión del arquero Y la verdad Ver la actuación de este arquero salvando a su equipo Es importantísimo El córner lo juega en el corto Centro buena Lo puede definir Directo, fácil, sin complicaciones Juan Ignacio Dineno Que manera de regalar la pelota Miguel Ángel Ponce Venga Limpio, limpito para robar el balón Ahí tienen una buena oportunidad de contra Ojo con este pase Y ahora Le faltó muchísima cabeza fría Para poder terminar este maravilloso contragolpe Flores Beltrán Ha recuperado muy bien Valiente Juan Ignacio Dineno La verdad Que a pesar de que la posesión de la pelota Es bastante pareja El partido bastante malo 0 a 0 Aburrido Ojalá que esto no dure todo el partido Ahí se prepara el contraataque Hay opciones Tiene opción de pase Vega Transporta el balón Pero la defensa reacciona muy bien Esta pelota puede terminar en algo peligroso Y consigue dejar la marca atrás Guarda con ese ¡Qué buena! Ha logrado despejar el peligro Se va a jugar un minuto más en este compromiso Ahí está el árbitro El árbitro nos dice que se termina el primer tiempo Esto está Nada para nadie 0 a 0 Llegamos al entretiempo Dos equipos empatados Me parece hasta justo Resultado Yo creo que la palabra de este primer tiempo Es nivel Se mueve la pelota Esta segunda mitad arranca A ver si hay ganador en esto Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego La perdieron Beltrán Beltrán Vega Miguel Ángel Ponce Atentos que desde ahí le puede pegar Ahí mueve la pelota Buscando también el espacio ideal Para poder meter el pase correcto Tapa el arquero Pero la pelota sigue Es mucho mejor conceder un tiro de esquina Que un gol Ha estado muy bien la defensa Y ahí se viene el tiro de esquina En la caldera Algunos llegarán a decir Que le han tirado un peluche apenas Mano clara Es falta Se viene un cambio en este equipo Juan Ignacio Dineno Ojo atento Puede haber daño acá Bien ahí pero continúa Se cruzó otra vez La tapa de nuevo Mira el centro que mete en el área Pero el guardameta Atrapa bien la pelota Flores Qué regalito Parece de altónico este jugador Necesita cruzar la pelota Han cortado bien el centro Pero tiene que rechazar rápido Isaac Grisuela Ojo con esto Gran volea Si lo clavaba En la tapa de diario Hacer podía hacer más Vendrá otra oportunidad No lo sabemos Atento Qué momento de realizar un cambio Solo 20 minutos Le están quedando Este partido Juan Ignacio Dineno Filtrando bien el balón por ahí Las pelotas por abajo Gol Se ha abierto el grifo Señores Nada está terminado Fernando La verdad Hay tiempo para más Y más sorpresas también Bueno Ahí tenemos otra vez Cómo salió ese pelotazo Para que llegara el gol Ahora Ese centro bajo Venía con una potencia Infernal Bueno yo no te digo Que estaba lejos Pero le pegó fuerte Y por abajo Ahí sí que era difícil Y el arquero Es como si hubiera Comido pescado No se pudo agachar Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Ya entramos En el último cuarto de hora De partido Está en buena posición Para mandar un pase cruzado Se les acaba de escapar la pelota Juan Ignacio Dineno Nada sería mejor Que un contraataque En esta situación Ha sido una verdadera pena Ha quedado muy cerca De hacer daño Esa jugada La contra No logran capitalizarla Atentos que ya nos enteraremos De quién entra al campo Han aguantado hasta ahora Podrán aguantar esa mínima diferencia En los cinco minutos Que quedan Juan Ignacio Dineno Ahí se mira la transición a toda velocidad Ya se lo queda el portero Maravilloso Maravilloso el arquero en este estuvo de cátedra Es un maestro Es un maestro Es un maestro Ya pasó el peligro No hay problema Ahí está de nuevo Quedándose con la pelota La verdad que jugando Al límite Están concentrados Encima Desde el corner La juega el corto Para su compañero Había peligro Y lo desarmaron Ahí nomás Puede llegar Tranquilidad Silbato final Perdió Guadalajara Pues la verdad Que hay que felicitarlo Porque no bajaron los brazos En ningún momento Pero no se puede ¡Suscríbete al canal!